el ritmo de la mañana de ritmo 96 que vámonos entonces con eduard de artista que se le ven que quiere que se le ve tú no lo ha olivo pero tú lo ves y se tiene que tener que tengo la mente artista que se le ve que quiere canjués sí sí canjués se ve como hediondo por televisión no lo que se le ve que se le ve que quiere luís díaz dios lo tengo en gloria casi todos los artistas todos los artistas que están que hacen vida por la zona colonial salvo una que otra honrosa excepción pero todos los artistas que hacen vida por la zona colonial tú los ves y viéndolo en televisión, hieden topopoy se ve que hieden pero vamos a hablar de artista o de urbano de artista artista y urbano no es lo mismo Vicente García Vicente García se le ve que hieden acuérdense que tenemos toda la cámara señores y ustedes con su cara y después señores me escriben aquí yo por eso mencioné mencioné un gringo pero no saben piensan de madre estratégica se fueron en una de manera proactiva ellos no están entendiendo desde ahorita Peter buenos días buenos días el reloj se le ve que hieden no voy a repetir nombres pónganse el audífono ajá ¿cuál? buenos días buenos días a mí me da que el sujeto viene quédense con su cara artistas que se le ve que se le ve que hieden que hieden no es que hieden no no que se le ve que usted no lo conoce usted lo ve en televisión y dice ese tipo tiene que hieden tiene que hieden feo hay un senador que se llama son artistas también claro claro hay dos diputados dos diputados que se le ve yo lo he visto los videos de ellos en la sesión ese tiene que hieden botello claro pero por qué tú eres tan desgraciado Dios mío ¿qué mujer es esta? ¿qué es esto? Dios mío ¿qué estamos parados? sigue en su cadena de fracaso bueno dale eh cherry y iván cherry iván que lo dijo él pero para qué tú repites que dijo él porque no se oyó bien dicen aquí Tego Calderón tú ves este sí lo puedo decir yo cien veces que sea necesario no te conocí yo lo digo que van por el mismo camino de Tulile yo 7.54 estamos preguntando a esta hora aquí en el programa artistas que se le ve que hieden buenos días buen día ese no es un artista es un político pero cada vez que lo ve en la televisión ese tipo tiene que hieden la Miguel Vargas tiene cara como de perro viejo como que le hieden buenos días hola en este día estábamos hablando de eso en el trabajo y las mujeres me querían matar porque yo dije que a mí me da la impresión que a Ben Affle como que le da cebo y hiede que le da aquí le da cebo 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 y hiede de hecho el cebo es como cota en el más grande como diría los chinos como diría los chinos pero lo dijo Sandra Burdo que el je día mira lo que dice aquí yo no sé si leerlo o no no lean nada señores vienen a otra pero je de ven a ver je de buenos días lo dije lo dije ayer le escribí practice de uno que je de y se lo dijeron en el Oscar y de local la mami Jordan me da que tiene que se ve coño a monopiudo te escribí también oíste es el amor de Peter la mami Jordan el amor 755 pregunta Eduardo altita que se le ve que je de buenos días buenos días buenos días yo espero que con alofoque a él se le quite esa apariencia porque yo creo que un grito je de amor mal bañado si dice Eduardo yo yo dice Eduardo déjame mantener mi poker face dale dale por la poker face no estoy tratando ahí va este si yo te pongo lo que me escribieron aquí este tema no me deja dale Eduardo yo yo no he dicho nada el Peter el Peter que estaba hablando no no Cardi Vite dije que le dije de como cosa si que no está bien de ácido no está bien 756 no me escriban que yo no estoy leyendo nada buenos días buen día equipo y la alcaldía entera eso es duque ¿sabes? artistas que se le ve que je de me escriban aquí Sech los gringos si lo voy a decir ¿por qué la gente siempre asume que los gordos gieden? porque los gordos gieden ajá Janderson gieden ahí está toma lo que te manda igual entonces no generalice pero Janderson no está gordo es lo que está inundado tú eras gordo habla pero Janderson usa unas fragancias que te deja las manos impregnadas impregnadas ¿qué se dice? porque suda mucho ah míralo ahí te puso un ejemplo entonces esa generalización de pensar que porque una gente gorda gieden te errónea pero C los cientos gordos que yo conozco dos no gieden pero C cuál es la media cuál es la media si la quita y también gieden la media oye que maldita sea Bob Marley se le veía en ese día dije que si caben cronistas pregúntale a amigos de ustedes que llame que llame que llame que llame y diga 7.57 al amigo mío que me escribió de que de una altita que parece que llene a Chivo que llame que llame que yo no voy a decir nada llame usted yo no voy a decir nada de que llene a sazón de Chivo buenos días Adriana dos gente tres bueno otra vez el Pachano se puede quedar Sergio Carlos no se puede quedar y Adriana tú serías no como las pocas excepciones que hay que por eso las mencioné yo era una gordita mira todo es una cosa que usaba vaina muy fina en esa época yo tenía cuarto no como ahora si fuera gorda ahora 7.58 es el ritmo de la mañana es el ritmo 96.5 la mejor excusa para madrugar estamos hablando a esta hora Altita 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 que se le ve que hieden que se le ve que se le ve bueno dale esto no es un artista pero como que va por ahí urbano la perversa mira Joan yo quiero saber como que tú vas a hacer la becerra porque dijo yo no sé no voy a repetir nada yo creo que no blur voy a dar un blur a la cara pon el audio nomás y ya no pongas cámara tú pon el audio con poor connection el ritmo de la mañana poor connection artistas según los oyentes del ritmo de la mañana que se le ve que no es opinión de nosotros no desligamos dile otra vez el intro artista según los oyentes del ritmo de la mañana que se le ve que hieden así es el intro tú vas a poner y tú sueltas nada más llamada buenos días guiña 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 está funcionando el poker face otra más buenos días hola hola para mí bullying ay no me lo maltrate ay bullying i love you no lo voy a permitir que me lo regalen ¿con qué es gordo? el tema fue debatido además que lo tuviste en una época de gordo también el hecho de que tú estés bariátrico 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 aquí podemos hablar somos Peter Jefferson y yo de que los gordos gieden yo hice yo sería durísimo yo tengo tres años haciendo una dieta que me ha funcionado muy bien no me digas la comida hace que la gente giera también si es verdad una cosa que gira más con veganos y el curry un vegano y yo que he ido en carnaval a la vega dejemos el tema pero el problema es que tú has ido en carnaval y la gente que va a carnaval no son de la vega no pero yo me junto con gente de la vega con gente de la vega y se vencen son otra son otra son otra eso es me ha ayudado muchísimo eso es otra yo tengo que sentarme yo quiero ir a la vega y de verdad ojalá que Roberto me complazca a mí ese sueño yo en la vega me he sentado con Roberto en lugares públicos una sola vez no, el de Valle a Bajarabacua no, no, no en la vega quiero presentarme yo beberme una cerveza como Roberto bebe vino él se vea un par de copas de vino para que Roberto me ¿cómo se dice? me desmenuza el pedigrí del vegano o sea que si en los pueblos apúntame, apúntame en los pueblos se sabe como son pequeños todo el mundo sabe de dónde viene la cata, la cata quién es quién claro que sí porque la vega es un pueblo muy pintoresco sí, es verdad me apunta en ese corinto el vegano el vegano tiene sangre argentina es creído increíble no, los veganos son lo máximo según ellos lo que están más buenos según ellos lo que mejor visten según yo he visto tiendas en la vega que venden ropa que ni siquiera en la capital las hayan yo no he besado yo no he besado gente de la vega soy de paca ¿sabes cómo se suicida un vegano? ¿cómo? se sube en su ego y se tira cerrando con artistas que se le ve que quieren seguro buenos días ahora se le está quedando alguien ¿quién? ¿qué pasó? Seki Bicini ya lo dijeron nosotros no nos ha quedado nadie nosotros no estamos siendo litados se nos está quedando alguien buenos días ¿se te quedó a ti? no es artista pero es político no te rías la última buenos días ¿qué hay? dos cosas por más que me caiga mal yo no creo que el Pachajeda pero te puedo corroborar eso aunque me caiga súper bien el Pana yo creo que Correa como que tiene su bajito no Correa no quiere no para nada pero la pregunta es que se ve no defienda que si yo tengo que defender a mi amigo oh oh mira no a nuestro hermano dice por aquí hasta leíno a los comerciales esta es para cuando tú te juntes con Roberto Pite y la que te pregunta yo sé que tú eres capaz de hacérsela pero dice si tú quieres darle cuerda a un vegano dile que ellos son el parqueo de Santiago diablo y realmente es así señor ay dios mío es así señor la próxima yo quiero mucho a la gente de la vega yo tengo mucha gente en la vega que adoro ya venimos no me joda nadie que yo creciente la vega infantil el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis h-i-m-s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo noventa y seis una estación del grupo mediano no me joda no me joda no me joda no me joda